Muy bien, bueno, pues venga, alea y aptades, ¿vale? A ver, vamos a ver rápidamente este tema, bueno, rápidamente, ya que se pueda, ¿vale? Y luego algún examen también, en cualquier caso, también os lo afrontaré, o sea, que no os apuréis si no da tiempo a ver todas las preguntas, ¿vale? Vale, el término de espectro de las esquizofrenias es un grupo muy heterogéneo que, bueno, pues algunos autores preferirían que se desglosasen distintas enfermedades, pero bueno, a día de hoy es como está, es uno de los trastornos graves de corte psiquiátrico, es un trastorno muy grave de tipo psiquiátrico y se caracteriza especialmente por la presencia de delirios y alucinaciones, que son alucinaciones, alteraciones de la sensopercepción, oír cosas que no están ahí, que a veces pueden ser cosas simples como un ruido, un chasquido, pero otras veces son conversaciones, instrucciones, órdenes, cosas más complejas, y la presencia de delirios, que es un delirio, es un contenido de pensamiento, una creencia firme que está totalmente fuera de la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, que, por ejemplo, yo he tenido pacientes que estaban seguras de que estaban siendo vigiladas, ¿no? La esquizofrenia paranoide, estaban siendo vigiladas y estaban seguras de que, por ejemplo, en los conductos del aire, pues había micrófonos, o cosas así, ¿no? O que la gente, cuando se acostaba con ellos por la calle, le iba leyendo el pensamiento, y tenían la creencia firme de que eso ocurría así, ¿no? Entonces, para evitar que les leyeran los pensamientos, pues, por ejemplo, se ponían un gorro, yo que sé, envuelto en aluminio. Claro, la gente la veía y decía, creo que te amarraron, ¿no? Pero dentro del delirio, aquella conducta era totalmente congruente con la idea delirante, ¿de acuerdo? Bueno, el DSM-5 continúa con una tradición de separar los trastornos de la esquizofrenia de las psicosis afectivas que hoy están dentro de los trastornos bipolares, que lo veremos dentro del segundo parcial, ¿vale? Y luego es muy importante también tratar de adoptar, y es hacia lo que se tiende también. Ya habéis visto que el DSM-5, lo vimos al principio también, aunque continúa con una perspectiva categorial, es decir, que cumple criterios para tener este diagnóstico o no cumple criterios para este diagnóstico, pero dentro de eso intenta también una aproximación más de corte dimensional, tratando de graduar la intensidad de los síntomas, la frecuencia, el malestar, digamos, ¿no? El sufrimiento. Y luego es importante también pensar que la esquizofrenia, a pesar de que vamos a ver que tiene un fondo componente biológico de carácter genético, en fin, donde se pueden encontrar múltiples anomalías en sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos, alteraciones estructurales como dilatación ventricular, por ejemplo, u otras, pero no todo es biología, o sea, el contexto, la experiencia personal es muy importante, ¿vale? Y luego una visión transdiagnóstica en el sentido de que hay muchos síntomas compartidos también entre las esquizofrenias y el grupo de la psicosis, ¿no? No todas las psicosis son esquizofrenia, ¿de acuerdo? Pero comparten muchos síntomas. Bueno, lo primero que hago, como siempre, pues es poneros la clasificación del DSM para que lo tengáis claro. Entonces, veis que tenemos por un lado, bueno, fijaos, el trastorno esquizotípico, que en realidad es un trastorno de la personalidad. El DSM, los DSM, los que tienen los trastornos de la personalidad, aunque aquí también lo menciona, en la FIE-11 y desde luego ya en la FIE-10, el trastorno esquizotípico ya no estaba dentro de los trastornos de personalidad, sino dentro del grupo de las esquizofrenias, ¿vale? El DSM-5 lo mantiene dentro de los trastornos de personalidad, pero lo menciona aquí. ¿Por qué? Porque hay una cierta continuidad. No hay síntomas compartidos en el trastorno esquizotípico, no hay alucinaciones propiamente dichas, pero siendo uno de los trastornos más graves de la personalidad, es el que está más cerca junto con el trastorno límite y el trastorno paranoide de los cuadros de fuera de la realidad, ¿no? Los cuadros de corte psicótico. Luego está el trastorno delirante, dentro de los cuales hay distintos tipos en función de las creencias. Estos son los más comunes. Tipo erotomaníaco. O sea, por ejemplo, muchas personas que habéis visto en la tele, ¿no? A veces que una actriz era perseguida por un tipo que estaba obsesionado con ella, no sé qué, puede ser un trastorno erotomaníaco con cierta probabilidad, ¿vale? Yo he tenido algún paciente, por ejemplo, que se iba a ir a Madrid a vivir porque la del telediario, una que salía, da igual, que cabe en alguien, pues una del telediario le hablaba, ¿sabéis? Es que le hablaba. Entonces, cuando hablaba, era del tiempo, una del tiempo. Entonces, cuando hablaba del tiempo y decía que iba a hacer buen tiempo, pues él lo interpretaba como que era una invitación, ¿no? Y el tipo se iba a ir a Madrid y estaba decidido a casarse con la del tiempo de la tele. O sea, por supuesto, ni la conocía. Y la segunda, el menos, bueno. Los delillos celotípicos son muy peligrosos también. Los de tipo persecutorio son los más comunes, son los más frecuentes, ¿vale? Pero bueno, hay de distintos tipos. A veces el contenido es muy extravagante, ¿no? O sea, puede pensar que vienen todas las noches los ovnis y lo abducen. En fin, cosas ya exóticas, de verdad. Luego, el trastorno psicótico breve, que muchas veces está asociado a un estresor grave. El trastorno esquizofreniforme, que en realidad cumple los criterios, digamos, para la esquizofrenia, pero es de una duración inferior a seis meses, ¿vale? Entre unos seis meses. Entonces, muchas veces luego ese diagnóstico se modifica, ¿de acuerdo? Porque si pasa ya de seis meses, entonces ya nos vamos a otro diagnóstico. Pero inicialmente, muchas veces, se diagnostica de esa manera, ¿vale? El trastorno esquizoafectivo, que como su nombre indica, incluye síntomas de la esquizofrenia y síntomas afectivos, mayoritariamente de corte depresivo, pero a veces también de corte maníaco, ¿de acuerdo? Como pone aquí, o bipolar o depresivo. Luego, trastornos psicóticos, inducidos por sustancias. Bueno, creo que cuando hablamos de las drogas os conté que el 20% de los episodios psicóticos que tienen gente jovencita son inducidos, por ejemplo, por cannabis. Pero todas las sustancias que sean especialmente dopaminérgicas, como la cocaína, las anfetas, como la dopamina, tiende a producir síntomas psicóticos, pues muchas veces producen brotes psicóticos por otras sustancias también, ¿no? Aparte del cannabis, precisamente, pues, activación dopaminérgica. También pueden ser debidos a enfermedades médicas, pues a veces, por ejemplo, un tumor. Yo tuve un chaval, un paciente, bueno, que tuve que meditar, que era un chaval súper normal, nada premórbido, veintipocos añitos, estaba estudiando en la universidad y por las tardes, algunas tardes, o en fines de semana, se ganaba cuatro reúdicos repartiendo comida en bicicleta. Y tuvo la mala fortuna de que en un cruce, pues, le salió un coche, no sé, saltó un semáforo, se lo llevó por delante y tuvo un traumatismo craneoencefálico. Como consecuencia de ese traumatismo, por un lado, tenía un deterioro neurológico, un deterioro neuropsicológico en algunas funciones, sobre todo de tipo frontal, pero también tenía síntomas psicóticos, ¿sabes? Bueno, en este caso fue por un traumatismo craneoencefálico. Y, bueno, y luego ya hay otros trastornos un poco más extraños, digamos, más infrecuentes, vamos. Pero los más importantes os los he señalado. Bueno, un poco aquí la historia, ¿vale? No me voy a entreterer en ello, ya lo leeréis. Kreppelin, pues, lo llama primero demencia precoz, ¿vale? Porque, claro, esto aparece en personas jóvenes. Pensar que los cuadros de corte psicótico no aparecen con la misma probabilidad en cualquier momento de la edad, en cualquier momento de la cronobiología, ¿no? Hay un pico que no es muy grande, que es una infancia, que es una psicosis infantil que aparece alrededor de los 11 años, que es relativamente, o sea, poco frecuente. Luego ya aparece una esquizofrenia más de corte indiferenciado, que suele aparecer entre los 16, 17 y los 20, 21 aproximadamente. Eso sin contar los consumos, ¿eh? O sea, solo en lo que es en términos evolutivos. Luego el gran grueso, digamos, de las esquizofrenias, aparecen alrededor de la treintena, poco antes de la treintena, sobre todo las esquizofrenias de corte más paranoide. Y luego ya más adelante, lo que, bueno, ya en las enectus a veces asociado a la demencia, también aparecen, bueno, psicóticos, claro. Pero alrededor de la mediana edad, alrededor de la cincuentena, aproximadamente aparece otro gran bloque, que son cuadros de tipo delirante, más que esquizofrénicos. Es decir, que no presentan alteraciones de la sensoporcepción, pero sí alteraciones del contenido del pensamiento, sobre todo de tipo paranoide o zoonotípico, ¿vale? Bueno, Crepe Lindo llamó demencia precoz, pero en realidad no siempre, o sea, es un término desafortunado, porque no siempre, demencia significa un deterioro progresivo, que no siempre se daba en este tipo de cuadros. Nunca se incluyó, se encontró en aquel momento pruebas de que se trata de una disfunción cerebral. Ahora sí que sabemos que hay, pero no una condición, sino múltiples que a veces se asocian con la esquizofrenia. Y luego era un tipo de diagnóstico poco fiable, porque los distintos subtipos no eran excluyentes entre sí. El otro gran teórico, digamos, Bleuler, pone el énfasis en la división del pensamiento, en la fragmentación del pensamiento. Y luego señala otros síntomas, que hoy los llamaríamos síntomas de corte negativo, ¿vale? Y en cambio, fijaos, como considero, o sea, por ejemplo, síntomas negativos, lo vamos a ver ahora, sería el aplanamiento afectivo, la bulia, la indecisión, o sea, síntomas defectivos, ¿vale? Y en cambio considero como accesorio lo que ahora es nuclear en el diagnóstico, que son las alucinaciones y las alteraciones del contenido del pensamiento, ¿vale? Los delitos, ¿de acuerdo? O sea, que las cosas han ido cambiando. Bueno, y ya Schneider, digamos, se aproxima más ya a la situación actual, lo que argumenta que era patognomónico, a diferencia de Bleuler, en la esquizofrenia eran precisamente lo que para Bleuler era accesorio, para Schneider, nuclear, ¿no? Los delitos y las alucinaciones. Y entonces establece síntomas de primer rango y de segundo rango. Si os fijáis, en lo que Schneider llama síntomas de primer rango, son lo que llamaríamos síntomas productivos, síntomas de tipo positivo, ¿vale? Pensamiento sonoro, o sea, como que el pensamiento suena con palabras dentro del cerebro, oír voces que discuten entre sí, alteraciones auditivas, alucinaciones auditivas, experiencias somáticas, influencia, imposición o robo de pensamiento, percepciones delirantes. Y en cambio, como síntomas de segundo rango, pues perplejidad, cambios depresivos, empobrecimiento emocional, algunos de los cuales, por ejemplo, interpretaríamos ahora como síntomas de tipo negativo, como la perplejidad, el empobrecimiento emocional, ¿vale? Bueno, actualmente lo que sí sabemos es que es muy difícil clasificar, o sea, hacer una descripción única, digamos, porque el espectro es enorme, digamos, de estos pacientes, ¿vale? Esos son muy, muy heterógenos. Entonces, los antecedentes, digamos, de la situación que hay actualmente son algunas clasificaciones previas, como la de esquizofrenia tipo 1 o tipo 2, que estaría basada, respectivamente, en los síntomas positivos y en los síntomas negativos, ¿de acuerdo? En esa división. Y luego se han propuesto, desde una perspectiva más dimensional, más transdiagnóstica, varias dimensiones, ¿no? La dimensión psicótica, de los síntomas, ¿no? Síntomas que pertenecerían a la dimensión psicótica, a la desorganizada o cognitiva, negativa y afectiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viéndolas en una para ir entendiendo qué es todo esto, ¿vale? ¿Qué es la dimensión psicótica? Bueno, la dimensión psicótica, estrictamente, son los delillos y las alucinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas dimensión, dentro de estos síntomas, están también lo que se llaman las alteraciones del yo. Es decir, la sensación, por ejemplo, de que le controla el pensamiento, que se cree que es un zombie o se cree que es un robot, cree que le meten ideas que no son suyas. O sea, hay una disociación del yo, ¿vale? Una alteración de la identidad, de la integridad del yo. Entonces, por eso cree que le rola mi pensamiento, o nota que se lo leen, o que le meten ideas en su cabeza que no estaban ahí antes, que no son de ellos, ¿no? Que no son del paciente. Síntomas también de corte disociativo, como es de desrealización o despersonalización, pérdida de contacto, sensación de extrañeza, pérdida de contacto con la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, algunos autores lo que han propuesto es que todos estos síntomas tendrían que ver, sobre todo, con vías, con la capacidad, digamos, para vías de corte dopaminárgico, sobre todo corticales, que impedirían, digamos, la integración de los estímulos y hacer una interpretación adecuada. Entonces, estímulos que serían habituales se interpretarían como extraños, ¿no? Como novedosos, como destacados. Eso es lo que ha venido a llamarse la desagulación dopaminérgica, que es una de las vías que sabemos que puede estar afectada. De hecho, los antipsicóticos lo que hacen es disminuir la dopamina disponible, ¿de acuerdo? O sea, hay que bajar los niveles de dopamina o su capacidad para ser captada, ¿vale? La segunda, en los tratamientos farmacológicos, esa es la idea o una de las ideas fundamentales. Bueno, la segunda dimensión es la desorganizada o cognitiva, que muchas veces se relaciona con una peor evolución. En general, esa ha sido una idea que se ha ido imponiendo, ¿no? Que los síntomas positivos, las alucinaciones, la excitación, la hostilidad, la reactividad emocional, todos los síntomas así muy... La vergorrea, todos los síntomas del descarrilamiento, del pensamiento, etcétera, todos los síntomas positivos responden relativamente bien, vamos a dejarlo ahí, a la farmacología. Pero en cambio, los síntomas negativos responden bastante peor, ¿sabéis? Y entonces, por eso se ha relacionado esta dimensión desorganizada, que son sobre todo el habla y el pensamiento desorganizados, trastornos del pensamiento, del lenguaje y de la comunicación, y también pobreza en el pensamiento, pérdida de la capacidad de abstracción, pérdida de los niveles de la capacidad asociativa del pensamiento, y luego el comportamiento desorganizado, que se manifiesta muchas veces, una pérdida de los cuidados básicos, ni se duchan, ni se visten, ni se peinan, duermen, en especial enredemos, casi no duermen, o sea, las noches se les hacen días, o sea, una desorganización total de la conducta, pasan olímpicamente, se les ve muchas veces muy desaliñados, porque están en esa fase, digamos, teniendo este tipo de sintomatologías, ¿no? Que es que pasan olímpicamente de todo, vamos, o sea, un desaliño, una dejadez, gente que, vamos, que no tenía esa presencia, ¿no? Normalmente que tenía unos cuidados normales, vamos a decirlo así, pues todo eso es manifestación de las dependencias en las que está su habitación, aquellos, vamos, un diógenes total, o sea, una broma, lo del diógeno sea un desastre, todo eso son manifestaciones del comportamiento desorganizado, ¿vale? Las rutinas, las comidas, el sueño, todo esto. Dentro de los trastornos del habla y del pensamiento, a ver cómo analizamos los trastornos del pensamiento, pues a través del lenguaje, es que es la manera más obvia, ¿no? Entonces, se producen muchas, se producen muchas alteraciones, ¿vale? Las más comunes, digamos, son, pues el descarglamiento, la tangencialidad, la esquizofasia, son un lenguaje incomprensible, semántica o gramaticalmente, o sea, consecuencias ilógicas, circunstancialidad, la taquilalia, todo lo contrario, el hablar muy deprisa, la distraibilidad, las asociaciones fonéticas, o sea, ir diciendo palabras simplemente porque pegan, ¿vale? Porque pegan fonéticamente, o tener un lenguaje plano, ¿de acuerdo? Plano desde el punto de vista de la modulación, o sea, sin inflexiones, lenguaje plano, sin modular, ¿no? Los del tono. Y luego, en la logia, es decir, la falta de pensamiento, pues pobreza del lenguaje, o sea, pocas ideas, no pueden profundizar en ellas, pensamiento muy superficial, respuestas poco elaboradas, poco concretas, que se expresa también a través de un pobre lenguaje, ¿de acuerdo? Sobre todo porque, aunque gramaticalmente pueda ser correcto, pero es que contiene poca información, ¿vale? Es el discurso. O al revés, o se bloquea, la latencia está muy incrementada, es decir, el lenguaje es algo que resulta muy afectado porque el pensamiento está afectado, y entonces se expresa a través de un lenguaje que presenta esas alteraciones. Ahora, estas alteraciones no son exclusivas en la esquimofrenia, pueden aparecer también en la depresión, algunas de ellas pueden aparecer en los trastornos de ansiedad, con la pataquialia, por ejemplo, ¿no? Aparecen también en algunos trastornos neuropsicológicos relacionados con un lenguaje, podríamos tener algún tipo de afasia, es decir, que no todo, que no son únicas y específicamente síntomas patocromónicos, ¿no? o de la esquimofrenia, sino que pueden aparecer en otros sitios. Como os decía antes, las alteraciones de tipo positivo, los síntomas de tipo positivo, tienden a durar menos porque responden mejor también al tratamiento, pero además, incluso sin tratamiento, tienden a durar menos que las negativas, ¿de acuerdo? Las negativas en general tienden a la cromitidad y se consideran de peor pronóstico en términos generales. Luego, bueno, hay un deterioro cognitivo también y funcional. Ahora, ese deterioro cognitivo que tiene que ver con la atención, con la memoria, con la capacidad de la carga de trabajo. Hoy estaba yo haciendo un informe que no me ha dado tiempo a terminarlo, pero lo acabaré mañana a primera hora, de un chaval de 20, no, 32 años o así con una esquizofrenia paranoide. Por cierto, también un síndrome de Asperger, pero es muy poquito marcado. Yo además creo que es dudoso, pero bueno, en fin, la esquizofrenia paranoide es franca, ¿no? Y entonces, bueno, ha tenido siete ingresos, está en tratamiento, pero bueno, iba un poquito mejor y la médica le bajó un poco el antipsicótico y entonces empezó con prodromos, ¿no? Y los prodromos fueron, aumentó mucho la estipación, estaba haciendo un curso, no dejaba hablar, no dejaba escuchar, al final lo tuvieron que echar del curso y entonces como estaba en plena fase de subidón, estaba en la fase prodromica, o sea, cuando empiezan los primeros síntomas antes de entrar propiamente en crisis, pues se dedicó a amenazar por Twitter y a insultar a gente conocida, mandarles correos amenazadores y bueno, pues lo denunciaron porque además como lo hacía anónimamente, pues vete a saber quién es, porque en fin, en estos tiempos y bueno, y era que estaba entrando en esa fase de prodromos entonces bueno, cuando los padres se dieron cuenta, pues la psiquiatra, a la psiquiatra le volvió a subir la medicación, los padres están más encima de que siga el tratamiento y parece que está un poquito controlado, pero sin embargo tiene ese deterioro en el pensamiento, ¿no? que decíamos antes, no profundiza en lo que ha hecho, no hace crítica, depende, en el libro se indica la dimensión que está dentro de los síntomas positivos, sí, sí, en general los síntomas positivos pero sobre todo los más productivos, sobre todo las alucinaciones, por ejemplo, la excitación, la hostilidad, ese tipo de síntomas son los que mejor responden a los fármacos, ¿de acuerdo? dentro de los síntomas positivos, positivos también algunos, ¿vale? Pero, por ejemplo, de los anteriores que veíamos, no necesariamente todos, algunos, los del lenguaje, por ejemplo, todos los que sean muy de producción, la distraibilidad, la tangencialidad, el descarrilamiento, sí, pero, por ejemplo, la pobreza del lenguaje no tanto, ¿sabéis? O sea, porque eso ya sería un síntoma más de corte, más negativo, ¿vale? Bueno, ahora está muy, muy de moda, entre comillas, de moda, porque es imprescindible hacer una evaluación neuropsicológica también de los cuadros psiquiátricos, ¿de acuerdo? no solamente hacia la evaluación neuropsicológica en los trastornos craneoencefálicos o en las enfermedades neurodegenerativas, sino en otros tipos de patología porque también, aunque muchas veces no tienen una gran caída en el rendimiento de un neurocognitivo, pero en cambio sí que tienen una caída porque bajan las puntuaciones hasta 1,5 desviaciones típicas por debajo de la media y sobre todo ahora en estos tiempos que generalmente los tratamientos, bueno, sobre todo si uno cuenta con un entorno que le facilita pues eso, el control de los prodromos, que garantiza que está tomando la medicación, etcétera, parece que el deterioro se estabiliza después del primer episodio psicótico, pero por ejemplo este chaval que ya os estoy contando, Raúl se llama, pues yo le pasé el MOCA, que es un test de cribado neuropsicológico y me dio una puntuación de 23 sobre 30. El punto de corte para la detección de deterioro cognitivo es 26 sobre 30 y él ya me daba 23 y es muy joven. Ya veremos, esperemos que no se deteriore más cognitivamente y sobre todo donde tenía los problemas, pues mira, de todos los subtests que componen el MOCA en lo que ha fracasado rotundamente ha sido en la memoria la memoria diferida, es decir, yo le dije cinco palabras, la repitió dos o tres veces, la repitió a la primera y luego al ratito se las volví a preguntar, no se acordaba de ninguna. Le di pistas como marca el test, claro. Pues mire, uno era una parte del cuerpo, otro era un tipo de edificio, pues ni poescas tampoco. Y al final, mire, pues a ver, de estos tres edificios ¿cuál cree que era? ¿Cuál le suena que era? Pues en la iglesia, un puente y un no sé qué, lo que viene del test, que no me acuerdo de las palabras esas, pero bueno, para que entendáis un poco la jugada. Y ahí sí, ahí ya recordó tres de cinco, pero ¿qué quiere decir? primero que no procesa semánticamente. Tiene una hipodensidad lacunar, ¿sabéis? En una de las zonas de los ganglios basales que aseguran, hipodensidad quiere decir que está menos menos perfundido, ¿vale? Una hipoperfusión, mejor dicho, que tiene menos riego, digamos, por decirlo así, en esa zona. Es una zona que tiene que ver con los ganglios basales, puede que eso explique la ideación obsesiva que tiene, ¿sabéis? Pero bueno, en cualquier caso, que hay que explorar el área neuropsicológica, ¿vale? Todas las gnosias, comprensión, expresión del lenguaje, etcétera. ¿Vale? Bueno, luego, la cognición no es lo único que está afectada, lo que entendemos como cognición en el sentido de razonamiento, atención, memoria, etcétera. También la cognición social está afectada, ¿de acuerdo? O sea, la capacidad, digamos, para comunicarse con el interlocutor, que muchas veces sabéis que tienen también la mirada desviada, o sea, que no conectan visualmente. Hay trabajos, por ejemplo, ya os lo enseñaré para el próximo parcial, que es muy chulo. Un test que se llama el test de la mirada que se trata de identificar la expresión emocional de una persona de distintas edades, etcétera, razas, género, por los ojos, ¿vale? y se utiliza, es un gol estándar para medir la capacidad de empatía, ¿vale? Para darnos cuenta del estado emocional de otra persona por la expresión de la mirada, de los ojos, las cejas, etcétera. Bueno, pues hay muchos tipos de pacientes donde eso está muy deteriorado, ¿no? Pero uno de esos grupos también, por ejemplo, que les impide la cognición social, entender bien los estados mentales del otro, pues también es en este grupo de pacientes, ¿vale? La metacognición que es la capacidad, digamos, para ser consciente de sus propias, de su propio yo, ¿no? Hemos dicho que el yo aparece muchas veces como escindido, ¿no? Que creen que alguien gobierna su mente o que le meten pensamientos o que se siente absolutamente extraño, ¿vale? Entonces, esa capacidad de integrar el chef, digamos, es también una metacognición y entonces requiere de otras funciones como la memoria, la atención, etcétera, la función ejecutiva que también están afectadas en la cirugremia. Y luego el deterioro funcional, o sea, no, o sea, lo que es muy importante ver cómo funciona el paciente, para eso es súper importante también el entorno, ¿de acuerdo? El entorno que le facilite, pues eso, pues un orden de rutina, una garantía en el segmento de tratamiento, que sean facilitadores de la integración social, de la participación social, de un cierto nivel de actividad, pues por ejemplo el chaval este estaba haciendo un curso con atades, que lo echaron aún así, a pesar de que eran de atades, o sea, que ya trabajan con pacientes complicados, ¿no? Pero, en fin, es que no, claro, los otros también tenían sus propios problemas, no podían tener a este en aquellas condiciones en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también es importante, pero es importante que se mantengan en la medida de lo posible activos, ¿no? Con formación, con trabajo, si hace falta de equipo protegido, o lo que sea, ¿vale? y que mantengan un ritmo de actividad. Y luego, por supuesto, pues también hay síntomas de ansiedad y de depresión muy frecuentes. Fijaos que los mejores predictores, esto, pregunta de Sanne, digo yo, podría ser, yo la pondría, por ejemplo, una buena pregunta, los mejores predictores del funcionamiento en estos pacientes fueron la cognición social, los síntomas negativos y la estabilidad clínica, es decir, que no haya demasiados, este chaval, por ejemplo, que os he contado, en principio, no tiene buen pronóstico, que lleva 10 ingresos en muy pocos años, 10 ingresos o muchos ingresos, con la edad que tiene, y de estabilidad clínica, cero pelotero, ¿vale? Síntomas negativos, no tiene mucho, pero sí que ya hay un deterioro cognitivo, como os he dicho, porque era un chaval de inteligencia normal, ¿no? Ah, bueno, y la otra faceta que también está afectada, que se me ha olvidado, ya me guía, o yo con lo de la memoria, era la organización protectiva, o sea, imposible copiar un cubo, imposible hacer un reloj, desde el reloj, ¿no? Dibujo este un reloj, ponga los números, la esfera de un reloj, ponga los números y ponga las agujas a las 11 y 10, bueno, imposible, ¿vale? eso implica también organización, implica planificación, o sea, función frontal, también. Bueno, dentro del comportamiento desorganizado, muchas veces sí que tienen conductas extrañas, ¿no? Sobre todo, desconcertantes para los demás, con muchas dificultades de inminución, por ejemplo, este, el último verso que tuvo, que había sido en el 2020, a finales, pues es que lo llevó a la policía al hospital, porque lo pillaron por la calle, montando un pollo, o sea, es que no me acuerdo exactamente nada que hacía, porque lo he leído en el apestado, pero, en fin, montando un pollo que hasta los policías locales les parecía evidente que no estaban en sus cabales y lo llevaron directamente al hospital, es una conducta muy desorganizada, muy vistosa, muy provocadora, muy agresiva en ese caso también, además, pero bueno, pero a veces no tiene por qué ser agresividad, a veces puede ser risa incongruente, ¿no? Yo, a veces, no me di cuenta, porque ningún médico lo había visto aún, de que el chaval este del traumatismo cráneo-cefálico tenía síntomas psicóticos, pero claro, yo hago, aunque a priori no me espere que voy a encontrar nada psicótico, yo, pues, acaso, hago un rastreo de preguntas, ¿no? Y entonces va y le digo, oye, ¿y alguna vez tú oyes algo que a lo mejor yo no podría oír? y bueno, porque no me puedo quitar la mascarilla, pero bajo así la cabeza, miro así de reojo y se sonrió y yo os juro que hice un horror, o sea, lo vi, lo vi, lo sentí, ¿vale? Lo que un psiquiatra que había muy famoso en un antiguo ya llamaba la impresión psicótica, o sea, el clínico se da perfecta cuenta muchas veces de que está delante de algo que está fuera de la realidad, ¿no? Y entonces me contó que oía cosas que le daban risa y mi madre no me entiende, mi madre me ve a reír y no sabe de qué me río, pero él sí que lo sabía porque él estaba oyendo cosas, ¿eh? Bueno, luego estas otras características, ¿no? Que muchas veces también aparecen, la univalencia emocional, el desapego, la desconexión social, esto es muy típico, el mantenerse aislado, no tener intereses, pérdidas de control, bueno, por ejemplo, los consumos, sobre todo de tabaco, es una pasada, parece que eso tiene que ver con la búsqueda de cierta homeostasis en algunas vías neurológicas, ¿sabéis? Pero lo del tabaco, lo del tabaco en este tipo de pacientes es una pasada, vamos, pérdida de autocuidados, lo que os decía, ¿no? Antes que se entra dentro de los prodromos, conductas repetitivas, dejar de cumplir sus obligaciones, no ir a clase, no ir a trabajar, en fin, y luego, bueno, conductas violentas a veces, tampoco, a ver, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo, pues bueno, hace, mira, ayer hubo un homicidio de un señor que además se mató a otro con el que compartía el piso y se presentó en la comisaría inicialmente, al principio, que parecía que lo iba a denunciar, y la desaparición, y en cambio, resulta que lo había matado por un término. Quiero decir que, pero la mayor parte de los delitos violentos no lo cometen personas con enfermedad mental, de esta naturaleza, cometen otro tipo de problemas, los trastornos antisociales, trastornos límites, etcétera, o sea que, no, no, hay que desestigmatizar, digamos, ¿no?, ese tipo de, ahora, hay que estar atento, por ejemplo, ante una esquizofrenia paranoida, paranoide que emite muchas amenazas contra alguien concreto, es decir, que tiene un delirio muy consistente contra alguien concreto, ahí con el tiempo sí que es posible que haga algún tipo de ataque, ¿no?, dentro de la creencia delirante. Creo que ya os conté el caso de un señor con una esquizofrenia paranoide, pero también con ideas místicas, pensaba que todos teníamos al demonio dentro y nos lo iba sacando mentalmente por la calle, o sea, empezaba con cualquiera por la Plaza del Pilar y mentalmente le sacaba al demonio del cuerpo, mentalmente, entonces, como era mentalmente no nos enterábamos nadie, hasta que llegó un día a casa y para sacarle el demonio a su madre del cuerpo le metió la mano por la boca para sacarle el demonio, pero desgraciadamente la asfixión, ¿no?, totalmente delirante, o sea, dentro de su delirio era conducta congruente, pero totalmente imputable, ¿no?, como ya comprenderéis. Bueno, y luego, a veces puede haber también comportamiento catatónico, es decir, de inhibición, de no respuesta, sobre todo cuando hay trastorno afectivo, sobre todo de tipo depresivo, o al revés, puede haber muchísima excitación, manierismos, muecas, inhibición motora, pérdida de reactividad al entorno, lo de los movimientos oculares es súper interesante, bueno, hemos contado una ley, no pases de tiempo, en fin, automatismos, o sea, está claro que hay afectadas muchas vías, ¿no?, que pueden estar afectadas muchas vías. ¿Qué se ha propuesto? Pues, por un lado, alteraciones de las conexiones frontos subcorticales, o sea, las conexiones frontos subcorticales, si estudiáis o buscáis en Google conectograma, ¿vale?, veréis que aparecen unos cerebros con unos haces de colores, ¿no?, unas fibras de colores que unen unas conectogramas, que unen unas áreas cerebrales con otras, unas unen de delante a atrás, o sea, en este eje, otras interhemisféricas y otras dentro del mismo eje, ¿no? Pero hay algunas también, hay muchas que van de arriba a abajo y abajo arriba. Entonces, los frontos subcorticales son de las vías más importantes porque conectan la corteza, especialmente el lóbulo frontal, con el sistema límbico, es decir, con las vías emocionales, ¿no?, con los mecanismos de reacción, con las estructuras implicadas en la reacción emocional, el hipocampo, la amígdala, el vonis, bueno, en fin, todo esto, ¿no? Y el área, las áreas tecmentales. Entonces, esas vías, digamos, son importantísimas en muchísimas funciones y además son muy sensibles al daño, al daño, entre otras cosas porque incluso son muy sensibles a cualquier golpe exterior porque el cráneo, si lo cogéis y lo vaciamos, ¿no?, un cráneo y dejamos el hueso solo en el cráneo por dentro, en general es una superficie muy pulida pero justo aquí en esta zona hay como unos filos, como unos cortes, ¿no? Entonces, cualquier golpe lo que provoca es que se cizalle hacia el interior, ¿no? Que esos, esas salientes, digamos, que tiene el cráneo por estas zonas que no sé qué sentido evolutivo tiene porque la verdad es que es una buena pregunta, yo la he hecho y nadie me ha dado a responder, o sea que es difícil de contestar, tampoco somos la única especie que tiene esa característica, pues muchas veces se producen daños, ¿no? Bueno, funciones cognitivas que están implicadas, pues muchas frontales, o sea, todas estas de planificación, inhibición, control, inhibición del control de estímulos, o sea, centrarse, ¿no?, inhibir aferencias, la atención, la intencionalidad, la capacidad para organizar una secuencia de conducta compleja, la memoria operativa o memoria de trabajo, todo eso son funciones que son sobre todo frontales, ¿de acuerdo? Luego, por supuesto, puede haber otro tipo de condiciones sociales y de experiencias vivenciales que puedan influir, por ejemplo, se sabe que el haber sufrido durante la infancia abuso, negligencia, incluso estilo comunicativo anómalo familiar puede producir una tendencia, una facilitación hacia una psicosis posterior, ¿no? Y luego, elementos genéticos, ¿no?, sobre todo una herencia poligénica, no un único gen, sino distintos genes, especialmente para los síntomas de la dimensión desorganizada y negativa. En algunas ocasiones o en muchas ocasiones, lo que se encuentra también es que teníamos una persona con una vulnerabilidad genética previa, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una chavala que hace tiempo, suba, os la he tratado, lo cuento siempre, que cuyo padre y tío paterno tenían una esquizofrenia paranoide, ¿vale? Y ella era un trastorno esquizoide de la personalidad, que cuando lleguemos ya lo veréis, o sea, no tenía alteraciones del contenido del pensamiento, pero la hacía bastante plana, no tenía intereses, no tenía casi amigas, pero bueno, sola estaba divina, no necesitaba a nadie, o sea, bastante plana, o sea, ni contenta ni triste, una cosa plana y ya está. Y bueno, un trastorno esquizoide, ya los conoceréis un poco más adelante. Y entonces, bueno, pues tan mala fortuna que no solía salir mucho, pero ahí una noche salió, se fue a cenar y a la vuelta la violó por asalto un violador serial que hubo en aquellos tiempos, en aquellos momentos, ¿no? Por la zona donde ella vivía. Y entonces, bueno, después de la violación ella hizo un trastorno adaptativo muy grave y ya sin volver al estado previo, es decir, sin que se le pasara el trastorno adaptativo, dejase de tener ese trastorno y volviese a como era ella antes, ¿no? Que era un trastorno esquizoide. Pues ya hizo una esquizofrenia paranoide franca con interacciones de la sensopercepción, la tele le hablaba, en fin, lo típico, ideas autorreferenciales, claramente ya una esquizofrenia paranoide. Aquella chavala sufrió dos impactos, ¿no? Un primer impacto biológico por su genética de padre, de la vida paterna y luego este impacto ambiental que es posible que sin este segundo impacto a lo mejor ella se hubiera mantenido asintomática con su trastorno esquizoide que iba tirando y que no necesitaba medicación, trabajaba, era la alegría de la huerta pero no necesitaba tratamiento y era totalmente autónoma, o sea, que dentro de sus características estaba totalmente ajustado, o sea, pues tenía una vida autónoma, sin necesidad de ningún tipo de tratamiento especial. Bueno, luego la dimensión negativa, negativo significa defectivo, o sea, así como los síntomas positivos es por un exceso de algo, en los síntomas negativos es porque algo falta, ¿vale? Defectivo. Entonces, ¿qué falta? Pues falta el afecto, falta la emoción, digamos, en la expresión, la emoción en la expresión de los afectos, el afecto se mantiene plano, o sea, ni se enfada ni se pone contento, o sea, es una cosa que no es un fan, ¿no? La falta de interés por las relaciones sociales, hay un aislamiento, por lo tanto, hay un aislamiento en el que no tiene interés, ¿vale? A diferencia de otros, por ejemplo, la fobia social, que sí que quiere, pero le da mucha ansiedad porque cree que se van a burlar de ellos, esto es que pasan olímpicamente, es que les da igual. es que no tienen interés, ¿vale? Luego, alteración también de la asociación de ideas, pérdida de la capacidad asociativa, anedonia, no disfrutan con nada, abulia, es decir, falta de motivación, es que no hacen nada porque no tienen ganas, o sea, pero si no tienen ganas, patológico, porque a ver, hacer el vago a todos les gusta algún rato, ¿no? que tampoco pasa nada, pero esto es crónico, vamos, una abulia total, ¿no? y bueno, pues hay algunas coincidencias, ¿no? con estos autores clásicos que hemos visto antes, ¿no? Crown que diferenció los psicóticos esquizofrénicos tipo 1 y tipo 2, los de tipo 1 serían los de sintomatología positiva y los de tipo 2 serían los de sintomatología negativa, ¿vale? bueno, y luego la dimensión negativa, digamos, tiene esos dos componentes, por un lado, la experiencia y por otro lado, la expresión emocional, o sea, la experiencia de mantenerse aislado, sin intereses, agúrico, etcétera, y la expresión emocional aprenada, ¿no? como decimos, ¿vale? que es bastante común, además, también, ¿vale? Entonces, bueno, como decíamos antes, como los cuadros de corte, los síntomas de tipo defectivo, o sea, los de corte negativo, tienen mucho impacto porque, sobre todo, tienden a tener una peor recuperación, ¿de acuerdo? en la, en la, en los pacientes, al final, terminan dando lo que se llama un síndrome deficitario, ¿de acuerdo? Tienen peor respuesta al tratamiento, son más comunes en personas con psicosis y también muchas veces, a veces estos síntomas aparecen ya como prodromos, incluso en personas premórbidas, por ejemplo, esta chavala que os he contado era un trastorno esquizoide, un trastorno esquizoide es un cuadro de personalidad, es un cuadro defectivo, no tiene interés, no tiene emoción, habla un poco, poco contacto ocular, o sea, poco nivel de actividad, poca energía, o sea, es un cuadro ya defectivo, entonces muchas veces puede ser un predisponente, digamos, un factor de vulnerabilidad, como fue en ese caso, para el, para hacer una esquizofrenia, para no ir, después de sufrir un estresor importante, ¿vale? Entonces, bueno, es importante en la evaluación diferenciar que síntomas primarios hay que sean propios de la esquizofrenia y otros que sean secundarios a otros factores, o sea, porque mirad, claro, estos pacientes muchas veces están muy medicados, hay veces que algunos de los... Perdón, 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 es que me he puesto aquí para quitarle volumen y al final se me ha olvidado, disculpad. Bueno, a veces esos síntomas, a veces esos síntomas aparecen como consecuencia de la medicación, ¿vale? Entonces, eso hay que procurar separar ahí un poco el grano de la paja. Luego, cuando estos síntomas negativos permanecen durante más de un año, por lo menos un año, un año, eso puede conllevar ya un deterioro cognitivo, os he contado el chaval este, por ejemplo, ya tiene claramente un cierto deterioro cognitivo, porque con lo joven que es, dar un 23 en el moca es para empezar a preocuparse. La psiquiatra, yo creo que debería empezar a mirar la parte neuropsicológica también, ¿sabéis? Bueno, luego hay algunos de los síntomas que los puedes conocer a través de ellos, ¿no? A través de lo que te cuentan, de una buena entrevista, etcétera, pero hay otros síntomas de los que no van a ser conscientes. Entonces, eso hay que observarlos a través de una observación directa, de otro tipo de técnicas, o incluso también, pues, a través de las entrevistas a los familiares, a las personas que conviven, que pueden tener una información más directa, ¿vale? Bueno, claro, siempre es más difícil diagnosticar los síntomas negativos que los positivos, porque si dice que la tele le habla, pues la tele le habla, eso, si consigues que lo verbalice, pues ya está claro. Ahora, si tú dices, bueno, que habla poco, bueno, ¿y cuánto es poco? Es que hay gente que no calla, ¿no? Y hay gente, pues, que es menos habladora, entonces, ¿cuánto es poco? ¿Qué es poco? A ver, tengo este ejemplo que es un poco casero, pero para que entendáis por qué los síntomas negativos tienen menos fiabilidad, ¿no? Interjueces, menos acuerdo, porque es más fácil ponerse de acuerdo sobre algo que está presente que sobre algo que está en una cantidad inferior a lo esperable, digamos, ¿no? Eso es más complejo de valorar. Bueno, explicaciones o modelos, digamos, aquí habéis tenido suerte porque en las versiones anteriores, en los textos, esto es la parte que está biológica era durísima y larguísima y aquí lo han reducido mucho. Hay un modelo que está muy de moda que es el modelo que se llama de la esquizotaxia, de hecho, hay un test que en TEA también, que es un modelo que se llama esquizocu, esquizobioq, que es para adolescentes, que es precisamente para detectar la tendencia a la esquizofrenia, que es lo que se llama la esquito, que es lo que llamamos esquitotaxia, ¿vale? Y en según qué circunstancias. Entonces, esa tendencia, digamos, sobre todo la anedonia física y social tendría un papel etiológico, causal, digamos, ¿no? Luego, un modelo cognitivo que en realidad enfatiza las cogniciones desadaptativas y parte de la hipótesis de diatesis-estrés, que es exactamente el caso de la chica esta que os he contado que la violaron, ¿no? Un primer impacto genético, ella ya tenía una vulnerabilidad siendo, con ese impacto genético y además teniendo un trastorno esquizoide de la personalidad y luego el segundo impacto, ¿no? Que fue el estresor, la violación en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, se buscan explicaciones que impliquen a determinados sistemas, por ejemplo, para explicar los déficits positivos como la bulla, etcétera, pues toda la circutería que tiene que ver con el sistema de recompensa y en el caso de los síntomas expresivos, digamos, los defectivos expresivos también relacionados con los mecanismos de recompensa y de sistemas cognitivos, ¿vale? Bueno, y luego en la dimensión afectiva, pues sobre todo la depresión y la manía son los más frecuentes, particularmente la depresión, la ansiedad también está muy presente y luego ya pues aquí os he ido pegando digamos los criterios del DSM para que los detalléis, ¿vale? Sí que es importante que os aprendáis el criterio A dos o más de los siguientes, ¿vale? esto es importante los libros, alucinaciones, tal, tal, eso es importante, ¿vale? Aquí ya os he unido todo esto, ¿vale? Bueno, tenemos que terminar aquí, os enviaré no solo este, bueno, el Power ya lo tenéis, pero enviaré el enlace este mañana y os enviaré también un examen que, bueno, los calendarios y un examen que no sé si lo he subido aquí, aquí, febrero, sí. Bueno, pues los de los del año pasado dos exámenes, ¿vale? Que tienen las respuestas al final, un poco para que os familiaricéis también con el tipo de pregunta, fijaos que de los primeros temas hay unas cuantas, ¿eh? O sea, bueno, y recordad que las fechas de exámenes son jueves, que los que estáis en Europa solamente tenéis la segunda semana y por lo tanto el examen es el jueves el jueves 10 de febrero, 10 de febrero, ¿vale? a las 9 de la mañana, los que estáis en Londres una hora una hora de diferencia y los que también os podéis examinar la primera semana aquí en España, pues la primera semana sería el 27 de enero, también es en jueves, pero a las 6 y media de la tarde, o sea, primera semana a las 6 y media de la tarde, la segunda vuelta, digamos, esta semana del 7 de febrero, el 10 a las 9 de la mañana, perdón, sí, perdón, sí, a las 11 y media, a las 11 y media ahora de aquí de España, sí, la segunda semana y para los que estáis en el extranjero a las 11 y media, ¿vale? los que estáis en Londres pues o en Canarias pues es una hora de diferencia, ¿vale? eso es, sí, de todas maneras os enviaré el calendario, vamos, para que lo tengáis también, sobre todo leed las preguntas, contestad primero las que tengáis claras y luego sed muy concienzudos, ¿de acuerdo? no arriesguéis demasiado porque el examen ya sabes que penaliza entonces lo de pito-pito ni hablar, ¿vale? procurar asegurar menos pero aseguradas en la medida que podáis, ¿vale? bueno, os enviaré todo esto y si cualquier duda que tengáis pues yo estaré en el correo, ¿vale? porque estas semanas ya no tendremos tutoría, hasta que empecemos el segundo parcial pero para cualquier cosa yo estaré disponible en el correo, ¿de acuerdo? bueno, pues infinita suerte a todo el mundo y que vaya todo muy bien para la segunda semana quedan tres semanas os da tiempo a estudiar un mogollón, ¿vale? así que, bueno, yo estaré en el correo y en el foro para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? pues contad conmigo que ahí estaré, aunque no venga aquí a tuve la que dentro no tendremos tutorías, ¿vale? mucha suerte y ya me iréis contando, ¿vale? venga, suerte en esta asignatura y en todas y nos vemos a la vuelta, ¿vale? en esta asignatura y en esta asignatura y en esta asignatura y después conmigo y en esta asignatura